La guerra del 41, el segundo conflicto donde se enfrentó Perú contra Ecuador. Perú y Ecuador en el pasado fueron de los países que más se enfrentaron principalmente por disputas territoriales, es por eso que en este video veremos sobre la guerra que tuvieron en 1941. No olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar atento de los próximos videos. Ahora sí comencemos. Los antecedentes de la guerra. El conflicto nos remonta a muchos años atrás, pero se los resumiré rápido. Desde que Ecuador se separó de la Gran Colombia, 1830 trajo problemas territoriales con sus países vecinos. Ecuador reclamó como territorios que les correspondían las provincias peruanas de Tumbes o Yaén. De hecho, estos territorios Perú los reclamó durante la guerra Gran Colombo-Peruana. En este mapa de 1828 vemos el territorio que se disputaba en los dos países y como ven, abarca los territorios en disputa mencionados. Con Ecuador ya siendo un país independiente, lo llevó a otro conflicto, esta vez con Colombia en la Guerra del Cauca 1832, que terminó con derrota ecuatoriana. Para 1858, Perú se enfrentó por primera vez con Ecuador por disputas territoriales, porque Ecuador estaba ofreciendo una cesión de territorio a sus acreadores ingleses de terrenos reclamados por Perú, para así poder pagar una deuda externa, lo cual molestó al gobierno peruano. Aunque este conflicto no fue tan sangriento, ya que fue más una guerra donde Perú demostró su poder militar y solo le bastó con movilizar la marina de guerra y ocupar la ciudad de Guayaquil. Ecuador no pudo defenderse porque estaba en una crisis interna y el presidente de Perú, Ramón Castilla, le dio tiempo a Ecuador de que solucionaran sus problemas. La guerra acabó en 1860, lo que llevó al Tratado de Mapasinghe. El Ecuador declaró nula la venda de los territorios peruanos a sus acreadores ingleses, reconoció la validez de la Real Cédula de 1802. El Perú no cobró gastos de la campaña, y más bien, en agradecimiento de las atenciones recibidas en Guayaquil, les regaló un informe, calzados y fusiles a las tropas ecuatorianas. Aunque con la firma de este tratado no terminaron los conflictos. Por ejemplo, en 1879, durante la Guerra del Pacífico, el gobierno chileno le propuso a Ecuador de unirse a la guerra contra Perú. El pedido consistía en el envío de 3.000 soldados a la frontera con Perú para apoyar la ofensiva chilena que culminó con la caída de Lima, la capital de Perú, en 1881. A cambio, Chile apoyaría la postura ecuatoriana frente al problema territorial y obligaría al Perú, ya derrotado, a ceder territorio a Ecuador. Sin embargo, se declaró neutral, por lo que se evitó el conflicto. También tuvieron encuentros tensos en 1910 y 1922. Ya para la década de 1940, mientras que en Europa y Asia estaba en desarrollo la Segunda Guerra Mundial, en Sudamérica estaba por iniciar otro conflicto, ya que apenas en 1936 se había terminado la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. El conflicto entre Perú y Ecuador es debatible sobre quién lo comenzó en 1941, ya que los dos países tienen sus versiones. Por ejemplo, este era el territorio que Ecuador le reclamaba a Perú y al tener tensiones se movilizaron soldados a la zona en disputa, construyeron pequeñas guarniciones y armando campamentos, lo que provocaría escaramuzas. La versión ecuatoriana afirma que los incidentes del 5 de julio se iniciaron cuando una patrulla fronteriza ecuatoriana encontró a algunos civiles peruanos protegidos por policías, limpiando la vegetación de un terreno del lado ecuatoriano. Al divisar a la patrulla, los policías peruanos abrieron fuego y mataron a dos soldados ecuatorianos, por lo que siguió un intercambio de disparos entre las urbas ubicadas a ambos lados de la frontera. La versión peruana señala que a las 10.30 horas, el ejército del Ecuador atacó los puestos peruanos de Aguas Verdes, La Palma, El Porvenir, Quebrada Seca y Matapalo, enfrentándose por más de 30 minutos. Ante ello, los peruanos respondieron enviando una compañía de infantería a Aguas Verdes que rechazaron los ecuatorianos. Luego de los incidentes entre las guarniciones, los enfrentamientos se extendieron a otros puntos de la línea fronteriza. El 6 de julio, la aviación militar peruana realizó ataques aéreos contra los puestos fronterizos ecuatorianos a lo largo del río, aunque las dos versiones menciona que uno de los dos comenzó el conflicto. Esto solo dio inicio a la guerra oficialmente. El desarrollo de la guerra Para el momento de las hostilidades, cabe mencionar que Perú estaba mucho mejor armado, ya que contaba con aviones de guerra, barcos más poderosos, ametralladoras, tanques, entre otras armas. En cambio, Ecuador no tenía lo necesario porque su fuerza aérea estaba muy débil, al igual que su marina de guerra. Esta fotografía de un avión peruano Douglas del Escuadrón de Información Estratégica y Ataque haciendo un reconocimiento aéreo de los daños causados a la ciudad ecuatoriana de Santa Rosa. Entre los días 23 al 31 de julio se dio la batalla de Sarumilla. Las fuerzas peruanas lanzaron una ofensiva militar contra la provincia costera del Oro, derrotando a las fuerzas ecuatorianas, provocó el bloqueo de la costa ecuatoriana, ocupación militar por parte de Perú, de Arenillas, Puerto Bolívar, Guaquillas, Santa Rosa y Machala. También se dio el combate de JP Santiago entre el 1 al 2 de agosto de 1941, una ofensiva sobre las guarniciones ecuatorianas ubicadas sobre los ríos Yaupí y Santiago. En esta guerra, Perú usó un ataque de paracaídas, como lo hacía en Europa, siendo el primer país de Latinoamérica en hacerlo en un conflicto regional. Y como nuestros valientes paracaidistas, con un arrojo ejemplar y digno de nuestras mejores tradiciones militares, en una acción sin precedentes en el continente americano, tomaron por asalto el principal puerto de abastecimiento de las fuerzas ecuatorianas. El 1 de agosto, unidades peruanas atacaron y tomaron el destacamento del río Yaupí. Con el avance peruano en tierra, ahora nos trasladamos a las operaciones navales, donde Perú también tenía ventaja. La operación naval se podría decir que fue fácil para Perú al contar con mejores barcos. Lo más relevante fue el controvertido incidente o combate de Chambeli el 25 de julio, y fue cuando el cañonero ecuatoriano Calderón se encontró con el destructor peruano Almirante Villar, teniendo un encuentro, lo que provocó que el barco ecuatoriano tuviera que retirarse, pero se afirma que el cañonero Calderón disparó contra el destructor peruano, lo que provocó algunos daños según afirmaciones. Pero esta es la versión de Ecuador. Perú solo afirma que fue un encuentro de unos cañonazos que no provocó daño en ningún barco. Es por eso que se conoce en Perú como un incidente que no influyó nada en la guerra. En cambio, en Ecuador se recuerda como un combate heroico, donde en grandes ventajas se enfrentaron contra un destructor que dañaron esto sin confirmarse del todo. Ahora veremos sobre cómo fue la campaña aérea. El 6 de julio, la aviación militar peruana comenzó a ejecutar varios bombardeos, primero en las ciudades ecuatorianas fronterizas con Perú, de Guaquillas, Arenilla, Santa Rosa y Pasaje. Dos semanas después, los aviones de guerra peruanos volvieron a invadir el espacio aéreo ecuatoriano y bombardearon por 20 días seguidos las ciudades ecuatorianas de Machala, Puerto Bolívar, Loja y Guayaquil. Durante esa operación, se destaca la hazaña del piroto peruano José Quiñones, donde en una misión de patrulla, su avión fue alcanzado por fuego ecuatoriano, pero provocó que girara su avión contra el puesto ecuatoriano, estrellándose y muriendo en el acto, por lo que se recuerda como héroe en Perú. Con Perú teniendo el control sobre el mar, el aire y su ejército avanzando por tierra rápidamente, se tuvo que llegar a un alto al fuego, para evitar la pérdida de más vidas. La guerra se podría dar por terminada el 29 de enero de 1942, con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, apoyado por Brasil, Estados Unidos, Argentina y Chile. En este acuerdo, Ecuador renuncia a su prevención de una salida soberana al río Amazonas, y Perú se quedaba con los territorios en disputa. La derrota fue un drogolpe para el Ecuador, que acusaban a Perú de quitarles la mitad del territorio, pero la derrota fue culpa del mismo Ecuador, al involucrarse en un conflicto, sin estar en las condiciones militares y económicas. A pesar de que la guerra del 41, duró poco más de medio año, y luego se llegó a la firma del Tratado Limítrofe, no terminaron con los conflictos, ya que en 1981, se dio el incidente o conflicto, del falso Paquisha, y en 1995, la guerra del Cenepa. Aquí se destaca el uso de aviones modernos, donde Ecuador llegó a tener, una de las fuerzas aéreas más modernas, de la década de los 90 en Latinoamérica. Esta fue la guerra del 41, ¿Qué te ha parecido? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete a mi canal, comparte el video, y hasta la próxima.